El Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista y el Partido Socialista, el Partido Socialista, el Partido Socialista y 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 el Partido Socialista, demasiado potentes ante los limitados medios de los que nosotros disponíamos. No obstante, nos ha servido para crear una base sólida de cara al futuro y poder trabajar. Tenemos que entender que nuestro objetivo prioritario, que era el empoderamiento ciudadano y un cambio político aquí en nuestro municipio, es un proyecto que no se consigue solamente unos meses, sino que necesitamos de algo más de tiempo y de un recorrido. Hemos querido ir a estar municipales como para aprender, como para entrar en contacto con la gente. Es necesario pasar por unas fases previas antes de poder alcanzar los objetivos que nos marcamos hace unos meses. Marcando estos meses de los que hemos surgido, hemos buscado la movilización y la participación ciudadana en un contexto sin referentes y debemos mirar el lado positivo y es que nos hemos quedado solamente a un 0,14% de la representación municipal. Así que tenemos que agradecer tanto a los votantes de Sí se puede Novelda como al equipo humano que ha trabajado durante estas semanas últimas de campaña sin descanso su labor y aportar su pequeño granito de arena a este proceso que nosotros llamamos cambio. Mi intervención última aquí en Sí se puede Novelda va a ser para destacar también el papel realizado por otra agrupación, como ha sido Compromís, ya que a ellos los consideramos como parte de de este cambio en el que nosotros marcamos nuestros objetivos. Así que ahora José Antonio nos va a desgranar los datos. Bueno, pues en cuanto al presupuesto de nuestra campaña electoral, cabe decir que tal y como prometimos que iba a ser una campaña electoral austera, pues aquí tengo con datos lo que nos hemos gastado desde Sí se puede Novelda. En cuanto a cartelería y fotocopias, hemos gastado un total de 136,84 euros. En cuanto a papeletas, correspondientes a las papeletas que se llevaron a los buzoneos, hemos gastado un total de 50 euros. En cuanto a fotografía, 30 euros. Es un total de 216,34 euros. Esos han sido nuestros gastos en campaña electoral. Yo pienso que muy lejos de lo que otros partidos se han podido gastar en esta campaña electoral. Como comentábamos, ha sido una campaña electoral austera. Los gastos se han cubierto gracias a que hemos tenido pequeñas aportaciones y donaciones por parte de la gente, de simpatizantes de esta agrupación o incluso de los distintos miembros que han formado parte de la lista electoral, ya que no hubo apoyo financiero bancario ni de ningún otro partido político que nos haya querido dar ese apoyo económico. Y nada, queremos concluir esta última intervención de Sí se puede Novelda en los medios de comunicación diciendo que ha sido un placer para nosotros contar con el apoyo de la ciudadanía y estar junto a la ciudadanía en las calles. Y que pensamos y creemos, desde esta agrupación electoral, que lo mejor está por llegar. Así que, 652 gracias. El problema que viene en este sentido de Sí se puede es que es una agrupación electoral. Ser una agrupación electoral significa que en menos de cuatro años se va a extinguir por los procesos legales a los que están sujetos las agrupaciones de electores. Al no conseguir ningún tipo de representación municipal, nosotros hemos colaborado en Sí se puede, tenemos un partido que es Podemos. Así que, desde nuestro punto de vista, vamos a trabajar en Podemos. Le hemos ofrecido a aquellos que no estaban en Podemos venirse con nosotros. Algunos nos han dicho que sí, otros están meditándolo. En cuanto a Sí se puede Novelda, tenemos que esperar en parte a ver cómo se resuelve la nueva configuración del ayuntamiento y la configuración de los plenos con el tema de las mociones, si se hace más abierto y se permite algo. Y en caso de que hubiera alguna alternativa, pues utilizaríamos Sí se puede Novelda como una herramienta al servicio de la ciudadanía. ¡Gracias!